El FC Barcelona brilló en la décima jornada de la liga al vencer 5 por 1 al Sevilla, mostrando un juego convincente bajo la dirección de Hansi Flick. En un emocionante encuentro previo al Clásico contra el Real Madrid, Lewandowski y Pablo Torres se destacaron con un doblete cada uno, mientras que Pedri completó la goleada. De esta manera el equipo de Flick no suelta el acelerador y se presenta con gran fuerza de cara al próximo desafío de la liga que es el Superclásico español. Pero además de los goles el barcelonismo vivió un emotivo momento con el regreso de Gabi. El jugador del FC Barcelona hace su regreso tras dejar una lesión que lo marginó un año de las canchas. Exactamente 349 días tuvieron que pasar para que Gabi pueda hacer su regreso a las canchas vistiendo los colores del FC Barcelona. Desde el momento en que Gabi empezaba a calentar, la afición ya coreaba su nombre en las gradas. Cuando ingresó al campo, Pedri quien salía por Gabi tuvo un gran gesto con su compañero. El español recibía la cinta de capitán y tras 349 días fuera del campo volvió a jugar como capitán del Barça en la tremenda goleada de su equipo. Momentazo para el barcelonismo en el regreso de Gabi. Cuando el partido terminó, Hansi Flick tuvo un emotivo momento con su jugador. Un abrazo y las felicitaciones para Gabi por su regreso al campo. De esta manera el Barça sigue en lo más alto de liderato a tres puntos del Real Madrid. La próxima semana tendremos el primer superclásico español de la temporada. Un examen complicado para los dos mejores equipos de la liga española.